Saludos y gracias por acompañarnos. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante con la doctora Ana Lugaro, endocrinóloga. Así que es un tema muy específico que afecta a las mujeres embarazadas. Así que primero vamos a saludar a la doctora. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Gracias por la invitación. Pues muy bien, aunque sabemos que quizás el número de embarazos en tiempos de pandemia se ha reducido un poco, no es menos cierto que muchas mujeres pudieran estar afectadas por la enfermedad, enfermedades de tiroides. ¿De qué se tratan, doctora, estas enfermedades? Bueno, durante el embarazo, ¿verdad? Se pueden ver las mismas condiciones que se ven comúnmente afectando la tiroides, tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo. Usualmente el hipotiroidismo no es diagnosticado comúnmente durante el embarazo. ¿Por qué? Porque cuando el hipotiroidismo está descontrolado, las mujeres usualmente no ovulan y por ende no quedan embarazadas o si están descontroladas porque no saben que tienen hipotiroidismo, pues ocurren abortos espontáneos. Así que el diagnóstico es bastante raro durante el embarazo, ¿verdad? Más bien son las mujeres ya diagnosticadas con hipotiroidismo, las que cuando entran a un embarazo, pues hay que tener ciertas precauciones y prepararlas aún desde antes de estar embarazadas. El hipotiroidismo es cuando la tiroides deja de producir la hormona y por ende los síntomas son cansancio, lentitud, la persona se puede hinchar, una hinchazón que es como ponerse pofi, uno se aprieta y no se hunde la piel, es más como infladito, ¿verdad? Todo se pone lento, depresión, pueden haber movimientos lentos, dolores en las articulaciones, en los músculos cercanos al cuerpo, estreñimiento, mucho sueño durante el día, caída de cabello, la piel seca, dura. El hipertiroidismo por el contrario es lo opuesto, ¿verdad? Es exceso de producción de hormona de tiroides. Es sumamente raro el diagnóstico durante el embarazo. La causa más común es autoinmune, igualmente como el hipotiroidismo. La causa más común de hiper es Graves disease, ¿verdad? O enfermedad de Graves, que es mediada por anticuerpos que atacan los receptores de la hormona de tiroides, ¿verdad? Pero va en vez de bloquearla, va de la estimuladora de tiroides, va a estimularla, ¿verdad? En este caso, pues los síntomas son totalmente opuestos, ¿verdad? Son palpitaciones o taquicardia, un ritmo cardíaco más de 100, pérdida de peso, que es lo opuesto a lo que se ve con hipotiroidismo, que se ve más ganancia de peso por retención de líquidos. En diarreas, ahí la persona está más ansiosa, ¿verdad? No puede dormir. Hay debilidad también en los músculos y en las articulaciones puede haber dolor también. Doctora, ¿en qué papel juegan las hormonas en estas enfermedades? Sobre todo si sabemos que la mujer embarazada también, ¿verdad? Pasa por unos cambios hormonales. Ok. Durante el embarazo hay que tener mucho cuidado y especialmente en las primeras semanas, primeras 12 semanas o el primer trimestre del embarazo, que no vayamos a confundir lo que son los cambios normales en los laboratorios de tiroides, ¿verdad? Versus una de estas condiciones como hipertiroidismo, por ejemplo. Durante el embarazo hay una producción increíble, ¿verdad? De estrógeno. Eso va a aumentar las proteínas. Una de ellas las que carga la hormona de tiroides, que es el TBG. Así que se puede ver un aumento en el T4 total, que es una de las hormonas, uno de los laboratorios que se hace. Y también el HCG, que es la hormona particular del embarazo, ¿verdad? Tiene cierta similitud a la hormona estimuladora de tiroides. Y por ende, puede estimular también el receptor en la glándula tiroidea, haciendo así que el TSH, que es uno de los laboratorios más comunes hechos para saber cómo está la función de tiroides, baje. ¿Por qué? Porque aunque ella no es tan afín al receptor del TSH, se producen tantas y tantas cantidades que logra, ¿verdad? Hacer que ese nivel de TSH baje. Así que pudiéramos ver una variación en los laboratorios de tiroides en ese primer trimestre y ser normal. Y eso es secundario, ese exceso de producción de hormona, ¿verdad? HCG y estrógeno. Pero, ¿y cómo se determina entonces, al final de la postre, si es hipo o hipertiroidismo frente a esos cambios hormonales? ¿Qué tipo de esternimiento hay que hacer? Ok. Ahí entonces tenemos que hacer las pruebas. En los últimos años, ¿verdad? Se ha hecho un consenso y se ha evaluado que los niveles de hormona de tiroides varían en ese primer trimestre. Por ejemplo, el TSH normal se considera desde 0.1 como límite inferior normal, que usualmente eso sería suprimido, ¿verdad? Y hasta 4 lo normal también como límite superior. Así que hay que hacer esa evaluación adaptados a trimestre de embarazo idealmente. Y también se ha visto que hay influencia de la población. O sea que hasta en Puerto Rico no lo tenemos, pero deberíamos tener pruebas basadas en nuestra propia población y en nuestra cultura, en nuestra genética. Y eso, ¿verdad? Habría que hacer una combinación de ambos laboratorios, TSH y Free T4, ajustados por trimestre de embarazo. Eso sería lo ideal. Y sobre todo, ¿verdad? Siempre el 80% de cualquier diagnóstico se hace también con el historial médico, ¿verdad? Si tenemos una persona que está completamente asintomática, pues es algo que tenemos que tener en consideración. Podemos hacer también los niveles de anticuerpo, por ejemplo, los antihiperoxidasa, porque aunque tengamos unos niveles normales de TSH y Free T4, pudiéramos tener, ¿verdad? Un aumento en riesgo en desarrollar enfermedad de tiroides de postparto también. Usted mencionó al principio de la entrevista que ya pueden haber pacientes, ¿verdad? Con historial o con estas condiciones ambas, el hipertiroidismo o hipotiroidismo. ¿Cómo se tratan? Y si hay que suspender o cambiar el tratamiento por el hecho de que la mujer está embarazada. Ok. Cuando estamos hablando de hipotiroidismo, la mayoría de los casos son mujeres, como mencioné al principio, que ya vienen diagnosticadas. Es bien importante que tantos médicos primarios, que es nuestro enfoque en orientación, preparen a estas mujeres en edad reproductiva para que su TSH esté óptima, que eso sea determinado, que es 2.5 o menos para quedar embarazada, ¿verdad? Ese TSH debe estar así desde antes de quedar embarazada para llegar óptima, para poder llegar y cumplir los requisitos que va a haber aumentado durante todo el embarazo. Así que sí, debemos, ¿verdad? Durante el embarazo, cuando una mujer con hipotiroidismo llega a nosotros, debemos ya empezar a subir la dosis gradualmente de la medicina o de la levotiroxina que utiliza. Por ejemplo, podemos ir de una forma en que le añadimos dos pastillas más a la semana. Por ejemplo, ¿verdad? De esa manera, de la dosis que use, por ejemplo, si usa 25 o usa 75, pues desde que llegue a nosotros o desde que se descubra que está embarazada, ella misma puede tomarse dos pastillas más semanales para así cumplir con los requisitos que van a ir aumentando durante el embarazo. En cuanto a hipertiroidismo, es un poco más complejo. En el hipertiroidismo se tratan con medicamentos, se trata con medicamentos que pueden ser nocivos al feto, ¿verdad? Así que en las primeras 12 semanas, el consenso ha sido y la recomendación de la Asociación de Tiroide Americana ha sido que seamos un poquito más condescendientes con esos niveles de hormonas de tiroides. Si lo vemos menos de lo normal y las hormonas libres, FRITE 3, FRITE 4, solamente levemente elevadas, se puede recomendar observación. Es bien importante que si es necesario utilizar algún medicamento para hipertiroidismo durante el embarazo, en ese primer trimestre sea PTU o propiltiuracil. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que aunque tiene potencial de dañar al feto, sus posibles daños son mucho menores que metimasol, que es su otra, ¿verdad? El otro medicamento que tenemos concomitantemente para tratar hipertiroidismo vía oral. Pero es bien importante y a mí me gusta pues llevar el mensaje que las mujeres en edad reproductiva que tienen hipertiroidismo ya diagnosticado, tengan una terapia definitiva desde antes de llegar a ese momento de quedar embarazada. Que eso es haberse dado yodo radioactivo, ¿verdad? Tratamiento con yodo radioactivo, cirugía, si la tiroides está muy agrandada o hay síntomas de compresión o si es la decisión de la paciente no darse yodo y operarse, ¿verdad? Es lo ideal que ese paciente ya tenga un tratamiento definitivo porque es muy difícil, es mucho más complicado tratar el hipertiroidismo durante el embarazo por el riesgo que tienen los medicamentos en el feto. Pero si llega a nosotros, como decimos nosotros de nuevo, ¿verdad? ¿No diagnosticada? Pues sí, tenemos entonces esas dos alternativas. Ya más adelante en el embarazo se puede utilizar metimasol con menos riesgo de daño al feto. En caso de que esa mujer opte por no utilizar medicamentos, ¿qué efecto puede tener sobre el feto ese descontrol de esa hormona tiroidea? Ok. En el caso de hipotiroidismo puede haber un parto prematuro, un bebé de bajo peso, igualmente en el hipertiroidismo puede ocurrir la placenta, abrupto placenta, que es la placenta se desprende y por ende, ¿verdad? Haber un parto prematuro también en el hipotiroidismo, preeclampsia, más riesgo de preeclampsia, de hipertensión en la mamá. Si el feto no recibe la cantidad de hormona de tiroide necesaria temprano en la gestación, va a haber una alteración en el desarrollo neurológico porque la tiroide del feto se produce o se forma, mejor dicho, alrededor de la semana 9 y 10. Y de todas maneras, aunque esté formada la hormona de tiroide, ¿verdad? No es suficiente la que va a producir la tiroide del feto, así que necesitamos que mamá también esté optimizada, ¿verdad? En términos de su reemplazo hormonal de tiroides. En el hipertiroidismo, pues puede haber estas mismas complicaciones. Parto, ¿verdad? Menos cantidad de líquido de la placenta, abortos, ¿verdad? Pérdidas prematuras, el bebé de bajo peso, puede haber hipertiroidismo en el feto también. Eso es algo que tendría que monitorear un experto, un neonatólogo, ¿verdad? Hay que hacer sonograma de la tiroide en el feto cuando es hipertiroidismo con lo que estamos trabajando. Hay casos en los que el bebé tiene hipertiroidismo en la gestación y hay que tratar entonces a la mamá y al feto, que es más complicado. Por eso es que en el hipertiroidismo, que es el exceso de producción de hormonas, yo recomiendo mucho la orientación a las mujeres antes de quedar embarazadas para que ya al momento de quedar embarazadas ya hayan sido tratadas para su hipertiroidismo y pues puedan llegar entonces libres de, o por lo menos con la enfermedad controlada, o ya en hipotiroidismo porque es la complicación más común de las terapias definitivas de hipertiroidismo. Doctora, ¿y estas condiciones preexistentes indican que ese embarazo necesariamente es un embarazo complejo, de dificultad, de alto riesgo y que debe monitorearse con mayor cautela que un embarazo quizás donde estas condiciones estén ausentes? Pues ciertamente, como la tiroides, la levotiroxina, sea en ausencia o disminución en producción o en exceso, ¿verdad? Es esencial, ¿verdad? Para el desarrollo del bebé, pues yo te diría que sí, ¿verdad? Son condiciones que debe verla un endocrinólogo durante un embarazo, porque sí podrían poner en alto riesgo tanto a mamá como a bebé. Sí deberían ser monitoreadas de cerca de cuatro, usualmente cada cuatro semanas se ven estas mujeres embarazadas con condiciones de tiroides. Inclusive en hipertiroidismo a veces hay que verlas hasta cada dos semanas para hacer ajustes en terapia. Claro, aquellas que deciden... ¿Quién se va a dar cuenta realmente es un médico primario, en este caso el ginecólogo obstetra, que entonces hace el referido al endocrinólogo? Exactamente, sí. Y el ginecólogo obstetra, ¿verdad? Muchos de ellos también, porque nosotros promovemos que los médicos primarios se involucren, ¿verdad? Porque a veces estamos conscientes que los especialistas y los subespecialistas en Puerto Rico no vamos a abasto. Así que, pues, ¿verdad? Instamos a los médicos primarios que se involucren y que se eduquen en términos de las condiciones de tiroides que son tan comunes, ¿verdad? Qué bueno, y sobre todo en nuestra población puertorriqueña. Sí, sí. Sobre todo en nosotros. Es una influencia genética y, pues, la tenemos ahí bien presente. Claro, y por eso, pues, precisamente es nuestro tema hoy y qué bueno que tenemos todos estos detalles porque la información la podemos compartir y le vamos a pedir al público que también la comparta y puede escuchar la conversación también en nuestro podcast que subimos a la plataforma SoundCloud. Muchísimas gracias, doctora. ¿Se nos quedó algún punto importante que quieras recalcar? Sí, pues, fíjate, me gustaría mencionar que es importante el hecho de que cuando hay anticuerpos contra el TPO, el Thyroid Peroxidase Antibody, ¿verdad? Que es el anticuerpo más relacionado a hipotiroidismo o a tiroiditis de Hashimoto, que es la causa más común de hipotiroidismo. Puede ocurrir una tiroiditis postparto, perdón. Una tiroiditis postparto puede ocurrir de un mes hasta cuatro meses después de haber dado a luz y muchas veces se presenta, ¿verdad? Muchas mujeres cuando después del parto desarrollan depresión, ¿verdad? Y es un diagnóstico que tenemos que tener siempre en mente cuando una mujer da a luz, no pensar, ay, es que está abrumada por el bebé nuevo y por todo el trabajo que tiene y porque no puede dormir. Mire, hay que pensar en función de tiroides y en hacer las pruebas de tiroides y especialmente están a riesgo aquellas que ya sabemos que tienen esos anticuerpos positivos a pesar de que su función de tiroides haya estado normal durante el embarazo, ¿ok? Es bien importante porque son síntomas que se pueden confundir con ese proceso postparto como usted señala. Así mismo. Pues muchísimas gracias, doctora. Cómo no, siempre a la orden. Bueno, y recuerden seguirnos en todas las plataformas, vamos a la revista MSP. Será hasta una próxima ocasión. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!